Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en un acto que tiene una enorme importancia para la ciudad de Linares. Hemos mantenido numerosas reuniones y llamadas con el alcalde siempre pendiente de desbloquear y poder iniciar las obras que hoy ya podemos decir que están en marcha como Andalucía. Forman parte también de ese plan de Andalucía en marcha para la provincia de Jaén. Cuenta con un presupuesto esta conexión de 5 millones de euros, lo hemos dicho, y un plazo de ejecución de siete meses. Pero es una obra muy importante, no solo para la conexión ferroviaria que propone, sino sobre todo para el empuje que tiene que darle al parque empresarial. Va a colaborar enormemente en el desarrollo de ese parque empresarial, que bien ha dicho el alcalde, es el propósito del Gobierno de la Junta de Andalucía, es el propósito de todos, de forma muy coordinada con el Ayuntamiento de Linares desde el primer momento. Nos marcamos ese objetivo y desde la consejería que dirijo se ha seguido tirando de este proyecto de conexión ferroviaria que sabemos que es fundamental para el desarrollo del parque. Hoy ponemos en marcha esta conexión, no exenta de dificultades en estos meses. Tengo que agradecer a todo el equipo de la Dirección General de Movilidad la paciencia que ha empleado en estos meses para poder tener en marcha las autorizaciones que eran necesarias con Adif. Lo ha dicho el director general. Autorizaciones para la conexión, tanto en Alcázar de San Juan como con la propia estación. También la autorización vinculada a la seguridad ferroviaria y la última, para alquilar la superficie de la estación a Adif para dar comienzo en las obras durante estos siete meses. Luego todos esos trámites que han sido muchos, burocráticos y administrativos, nos han ocupado estos meses, pero, alcalde, hemos conseguido malclar el cronograma, ajustarlo. Dijimos que septiembre, octubre y hoy damos comienzo a estas obras. Y lo más importante, que también lo adelantaba el alcalde, yo hoy quería trasladar ese compromiso de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Fomento con la continuidad de esta infraestructura. Quiero anunciar en Linares, con el alcalde, que ya estamos en marcha también realizando ese proyecto constructivo de vías, como decía el alcalde, para conectar de forma directa, para dar acceso al parque empresarial. Sabemos que este proyecto es incompleto si no damos ese paso definitivo adelante. Tendremos y contaremos con el proyecto constructivo en 2021. Y a partir de ese momento, yo espero, alcalde, dar comienzo a esas obras también en el ejercicio de 2021. Obras que completarán esta importante infraestructura ferroviaria y que será el paso definitivo para que ese parque empresarial se desarrolle, para generar nuevas oportunidades de empleo, de riqueza en el municipio de Linares, que tanto falta de hace, alcalde, y que sabe que nos une ese propósito. Por tanto, el compromiso de hoy va más allá del inicio de estas obras, sino que venimos a comprometernos con su recta final, con la llegada al parque empresarial absolutamente necesario también para su desarrollo. En ese camino estamos trabajando paso a paso, pero con mucha firmeza, y lo estamos demostrando, cumpliendo lo que anunciamos, cumpliendo con nuestros compromisos. Luego, alcalde, hoy nos comprometemos de nuevo con dar continuidad a este proyecto y, como les decía, espero en 2021 poder lifitar esas obras que concluyan ese importante acceso al parque. Sabes, alcalde, que cuentas con la ayuda y con el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía. Decía que hemos mantenido varios encuentros, varias reuniones pendientes de ese desarrollo del parque, sabiendo la importancia que tienen las áreas logísticas. También lo destacaba el director general sobre el conjunto de la economía andaluza. Por tanto, con proyectos como este, lo que venimos a hacer es estimular el desarrollo del parque, pero también el enclave de Linares como zona logística de primer nivel que tiene que seguir asumiendo, incorporando empresas para la creación de empleo. Muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias no por empezar esta obra de conexión, que creo que era una obligación que tenía la Administración andaluza, sino muchísimas gracias porque tuvimos una reunión a mediados de este verano y me dijiste que en el mes de octubre empezaría la conexión y has cumplido tu palabra. Y creo que eso es lo más importante, que cuando vamos diciendo que van a empezar las cosas, de verdad empiezan y de verdad se hacen. Esto para nosotros es una obra básica para la ciudad de Linares y es básica porque necesitamos este ramal de conexión a la vía central desde el parque de Santana para ponerlo en valor. Y con esta obra vamos ya a conseguirlo. Es verdad que nos falta la playa de vías, pero en esa misma reunión también nos dijo la consejera que el proyecto de playa de vías estaba en marcha y está proyectado y se anunció hace unos cuantos días. El otro día, hablando con el director general, no lo confirmó. Por tanto, con eso culminaríamos una obra que es básica para la ciudad, básica para las inversiones comprometidas con la ciudad y que la Administración andaluza va cumpliendo y, sobre todo, va desbloqueando proyectos que se iniciaron hace muchísimos años. Yo me he puesto a mirar cuándo empezó este proyecto. Empezó en el año 2009 y creo que estamos en el 2020 y que es el mejor momento con la que está cayendo para que podamos poner en marcha este ramal y poder en marcha, de verdad, de una vez por todas, el Parque Empresarial Santana. Así es que insisto en el agradecimiento a todos los que estáis aquí, delegado, julio, porque creo que el compromiso que adquiristeis con nosotros hace tres o cuatro meses lo habéis cumplido y es verdad que, como me decía Jesús hace un momento, que somos muy exigentes. Sí, es verdad, somos muy exigentes y seguramente a veces nos pasamos, pero creo que nos corresponde y, sobre todo, al alcalde de la ciudad le corresponde ser exigente con las inversiones que tienen que llegar a su ciudad y, cuando cumplen, pues no nos queda más remedio que ser agradecidos y deciros que vais a encontrar un colaborador maravilloso en este ayuntamiento. Ese es nuestro compromiso y, para lo que queráis, pues aquí vamos.